¡Pero si es pésimo el payaso! ¡Qué lindo sombrero! ¡Ay, también es un gusto verte! ¿Nos vas a mostrar un truco? ¡Guau, qué lindo! Bueno, preparados para seguir aprendiendo malabar de contacto, ¡allá vamos! Primero, recordemos la manera en que ponemos la pelota en nuestra mano. Arqueándola y dejando un espacio entre los dedos. Luego, comenzamos a pasar la pelota de una mano en otra. Al principio, tómate tu tiempo. Y cuando estés más confiado, puedes ir más rápido. Y recuerda siempre buscar causar el efecto de que la pelota no está en movimiento. Debería verse así. Ahora, puedes mezclarlo con el ejercicio anterior, la mariposa. Deslizando la pelota de una mano en otra. ¡Hasta la próxima clown enseñanza! ¡Chaito!